Hola. 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 ¿Qué haces tan descontada por el carrero? 15. ¿Qué haces? ¿Tiene ahí? Me lo he dejado, pero... ¡Claro! 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 Cuidado que se acaba el chollo, ¿eh? ¡Uh! Cuidadito, a ver si no se nos cala. Bueno, ¿qué? Oí... ¿Tienes a ver en quién vas, a tu casa? Ya se han acabado las festas. ¿Aquí no hay balla, vas ahí? Díganso. ¿Quién era? Ballar y lo que no es ballar. Me tengo que ir. Va. Pues ya se pasa. ¿Cómo? ¿Qué se parece si no pasa nada? No, no estaría desaparecida. Estaba en casa. ¿Sabes si empiezas a pensar un poquito? Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo, ¿no? No, Tirka. ¿Me pagarias una escuela a Barcelona? ¿Qué vaya escuela aquí? No se puede hacer nada, este pueblo de mierda. ¿Cómo? ¿Cómo no me escape? Esto es algo que tienes que enfrentar. Las cosas son para que tú te ves algo. No puedes fugir. ¿Qué pasa? ¡Me pagas la puta ya! ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! Vale, pero es mi novio, pero el novio es mi dueño. ¡Dios la puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué pasa?